El señor Urresti también le escribió una cosa, él ha sido mi amigo y sigue siendo mi amigo, yo lo he considerado mi amigo siempre. Yo cuando él me atacaba le ponía Jorgi Love Urresti, pero ahora no quiero opinar más, quiero darle un mensaje a su familia. Muy bien amigos de Informativo Perú, el alcalde de Lima Rafael López Aleaga se ha pronunciado con respecto a los 12 años de prisión efectiva que se ha dictado en contra de Daniel Urresti. ¿Qué opinión tiene sobre la condena a Daniel Urresti, alcalde? Es que, pónganse en el caso de los nietos de Urresti, de familia, yo creo que en estos momentos es, digamos, estar apoyando a la familia, ¿no? Daniel Urresti ya tiene el militar y sabe cómo defenderse, pero más me preocupa, ¿no?, la familia, pues. ¿Se solidariza con él, con su familia, se solidariza? Es que los niños no tienen la culpa, pues. Los niños no tienen la culpa. Y la señora, la señora Urresti también me parece una excelente persona, la conozco. El señor Urresti también, les digo una cosa, él ha sido mi amigo. Y sigue siendo mi amigo, yo lo he considerado mi amigo siempre, ¿no? Yo cuando él me atacaba le ponía Jorgi Love Urresti, ¿no? Pero ahora no quiero, no quiero, digamos, opinar más. Quiero darle un mensaje, ¿ya?, a su familia, de amor y cariño, ¿ya? Sobre todo a los nietos, que estaba pendiente, ¿ya?, un almuerzo con sus nietos. Y él, no, y empiece a tenerlo pronto. Ojalá que pueda liberarse. ¿Puedo visitar el penal, alcalde? ¿Puedo ir también, sí? Si me acepta, ¿no? Pero yo por mí, sí, puedo ir. Pues se lo he pedido, por WhatsApp se lo he pedido, varias veces. Almorcemos juntos, Daniel, hemos sido patas siempre, ¿no? Por tema político no puede romper una amistad, ¿no? O más que amistad puede ser un respeto, ¿no? El penal y el penal y el penal son las víctimas también, alcalde. Han tenido que pasar muchos años para que se consiga justicia. Entiendo. ¿Usted te había advertido que esto iba a pasar durante campaña? ¿Qué pasó con Humala, por ejemplo? Madre mía. ¿Por qué la ley tiene doble rasero? Caso Humala, archivado. Y el caso Urresti, activado. No, pues, si vamos a hablar de justicia, hagamos lo mismo, pues, para todos, ¿no? ¿Se acuerda usted, madre mía? ¿Dónde está ese caso? Absuelto, ¿no? Entonces, la ley tiene que ser igual, para todo ser humano. Pero el mamá me preocupa. O sea, la familia, la señora, yo la considero una persona muy buena. La señora, bastante buena señora. Yo le respeto mucho a la señora de Urresti. Y sus nietos. Y también los conozco. O sea, eso me preocupa más. Por eso no me abstengo de opinar. ¿La detención ha pedido el archivo de la sentencia? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Espera que por pereza? Yo no puedo pensar al Poder Judicial, hermano. Soy alcalde de Lima. No puedo, pues, opinar sobre lo que decía el Poder Judicial. El Poder Judicial, date cuenta, ha sido ocho horas. De evaluar documentos, ida, vuelta. Creo que han terminado a la una de la mañana. Yo me fui a dormir, pues, pues, ya era muy tarde, ¿no? ¿Sí lo estuvo viendo? Estuve viendo hasta cierta hora, pues, ya... De esto dije, esto me iba a tirarse, pues, toda la noche, ¿no? Pero la mañana ya me enterado, ¿no? De todo ese tema. Bueno, pero realmente yo creo que no... No hay que hacer más daño, ¿no? Porque ya la familia está sufriendo, ¿no? Como se recuerda, Rafael López Aliaga y Daniel Urresti tuvieron varios encontrones en la campaña para la alcaldía de Lima. Bueno, entonces hemos visto la postura del alcalde de Lima, pues, de no hacer leña del árbol caído, ha pedido respeto también para la familia de Daniel Urresti. Muy bien, amigos de Informativo Perú, no te olvides de dejar tu me gusta y también suscribirte al canal Informativo Perú. Gracias por ver el video.